Octubre 13 del 12, poblado Solielco fuiste el escenario De aquel combate suicida, batalla abusiva de uno contra varios Más de 28 soldados fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte, de frente valientes que no nacen diario Vaya se tío pa' la casa, ya no está su braza y ahí vienen los bachos Y esta vez no vienen solo, vienen todo a todo con los del gabacho No se preocupen sobrinos, agarren camino y al rato los bachos Pero antes que se despidan, traiganme comida, plebe no se angacho Desde la azotea les tiro la derecha y no en donde estaba Con una super pa'l cielo y con otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo y más de 400 tiros disparaban Pero se le acabó el parque y los dos y tanques ahí lo remataban Tres días antes de su muerte le pegó muy fuerte a los militares Esa vez les quitó el hipo, pues traía a su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr al mod, el gran viejo lobo les causó pesares Y así lo hizo muchas veces, incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los llanos amigos y hermanas, ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron Su caballo consentido, pegó un relinchido que todos soñeron Ese día el cuarto sin fuertes, sin rienda y jinete bailó y dejó tres Descansa en paz compadrito, faltaba poquito pa' que lo mirara Atrás quedó su cuchillo y disfruté al tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto yo acá lo soñaba Son palabras de Javier pa' su hermano Manuel Mis compras de Tamarindo Norteño, mis compras de Mario el Gachorro Delgado Hombre de sangre brava Aquí el calorcito raza Hoy no se les han engarrotado los dedos, hombre Vale verga yo no los tengo más morados que una uva la verga Oye pero esta gruesa la capa de hielo, la estoy llenando